Pues estuvo difícil, siempre una prueba es difícil, pero creo que gracias a Dios, pues los resultados espero sean satisfactorios, todo fue muy ordenado, nos recibieron, todo el mundo nos recibió muy bien, nos saludaron, nos desearon suerte, sin duda alguna sentimos el apoyo, ver al ministro ahí presente fue satisfactorio, porque aquí a uno le está dando la importancia y uno se siente más agradado, entonces nada, que está de éxito y felicidades a todos los que hicieron el examen. Gracias.